Es una pijamada real, la pijamada real. Vamos a hacer una pijamada real en Parlan Tech. ¡Hey buenas! ¿Cómo vamos? Bienvenidos a una nueva edición de Parlan Tech. Marcela, ¿qué tenemos para hoy acá en este tema de tecnología? Confiéselo. Me da un poco de risa ahora cuando usted saluda porque todo el mundo se la monta mucho con su saludo. Eso significa que estoy generando marca. Sí, o sea, la gente tiene recordación de su saludo. Pero igual me da risa. A usted todo le da risa si tiene que ver con bullying hacia mí. No, jamás. Nunca jamás. No crea eso. Y usted sabe que yo a usted lo quiero mucho. Bienvenidos a una nueva edición de Parlan Tech. Andy, ¿cómo le va con la bloqueada de la gente en Twitter X? No, vea que yo soy más bien tolerante con el tema. He bloqueado a muy pocas personas en Twitter X. Creo, es más, si reviso ahorita yo creo que no tengo nadie bloqueado, pero creo que he bloqueado una o dos personas como por temas ya así como canzones, ¿no? Mucha gente suele bloquear a otras personas porque se ponen violentos en redes sociales, usted sabe, y más en una red social como X. O porque son irrespetuosos en una cosa que ya, o sea, como que dame tu opinión, critica y todo lo que quieras. Exacto. O sea, está bien tener diferencia de opiniones, ¿sabes? Todo normal. O sea, de esos vive el mundo. Y eso se trata de esa red social, básicamente. Tal cual, o sea, yo opino algo, tú me opinas otra cosa, y no necesariamente tenemos que llegar a un consenso de ir cogidos de la mano, pero hay gente que cruza esa línea y se pone agresiva y bueno. No, jamás. Y de ahí surgió todo el tema, pues, de bloquear a las personas. Desde que el señor Musk, nuestro gran amigo Elon Musk, llegó a X, le han surgido una serie de ideas. Curiosas. Dejámoslo en curioso. Muchas gracias por la palabra. Él hace más o menos un año, de hecho, sí, en agosto del año pasado, él había dicho como que quería tumbar el tema del bloqueo, que X no era para eso, que todo el mundo podía decir lo que quisiera, bueno, bla, bla. Pues resulta que ahora uno de estos expertos desarrolladores de los que siempre hablamos, puso en X un trino que decía como que finalmente Elon Musk iba a tumbar el tema del bloqueo, que ya no se iba a poder bloquear más gente. Usted sabe que él está muy pendiente de este tipo de mensajes y muchas veces responde, no solo a ellos, sino a muchas personas. Y en esta ocasión respondió diciendo que efectivamente iba a haber una modificación en el tema de los bloqueos, más no se iba a acabar. O sea, el bloqueo sigue vigente con adecuaciones. Lo tunearon, tunearon el bloqueo. Muy bien. ¿Qué va a pasar? ¿Usted hoy en día cuando bloquea a un ser humano? Cero no contacto. O sea, usted no puede ver qué escribe esa persona, no lo puede contactar, no, nada, nada. Chao. Forever. Acá lo que va a pasar con esta modificación es que usted va a poder ver el contenido de esa persona, pero igual no va a poder contactarla, no va a poder interactuar con ella, no va a poder cruzar mensajes, absolutamente nada, pero sí va a poder ver los mensajes que esa persona pone en su red social. ¿Por qué decidieron hacer esto? Básicamente porque dijeron como, bueno, lo que siempre decimos, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Qué lindo. Si a usted lo bloquearon y a usted le interesa ver el contenido de esa persona, dice Twitter, pues mucha gente crea cuentas alternas para ver ese contenido, lo revisa desde otro lado, o sea, hay formas. O sea, no es como, oh, oh my God, ¿se inventaron la rueda? No. Impacto, ¿no? Sí, no, o sea, no se inventaron, no, nada. Exacto, entonces dijeron como, si ya la gente hace esto, pues lo que vamos a hacer es evitarnos tanta cosa y que la gente pueda ver el contenido, pero lo que el otro ser humano no quiere que es interactuar, ¿no? O sea, no van a poder interactuar, usted no va a poder contactar a alguien que lo tiene bloqueado ni absolutamente nada, solamente va a poder ver lo que se hace. O sea, todo el mundo va a poder ver lo de todo el mundo. Exacto. Si yo la bloqueo a usted, Marce, por ejemplo, usted puede ver mis cosas igual, o solo funciona así, yo la bloqueo a usted, yo puedo seguir viendo lo suyo. Sí, o sea, si... ¿Del mismo modo y sentido contrario? Tal cual, o sea, si usted me tiene bloqueado, yo voy a poder ver sus trinos, pero no le voy a poder escribir, no le voy a poder escribir por mensaje directo, absolutamente nada, no le va a poder responder, no. O sea, solamente voy a poder ver sus mensajes y ya. Y si usted me bloquea a mí, usted igual va a poder ver mis cosas. Exacto. O sea, y aclaración importante, esto es para las cuentas públicas, ¿no? Porque usted sabe que hay cuentas privadas. Pero ese es otro flow en todo el sentido de la palabra. O sea, si ya es ese paso más allá de lo bloqueó una cuenta privada, o sea, y usted no la sigue, pues... Bueno, está bien. Pues sí, o sea, al fin y al cabo no creo que pase nada en que la gente pueda ver el contenido, ¿no? No, pues yo creo que cuando uno bloquea es más porque le molesta que le aparezca en su timeline. La interacción, exacto. Que le escriba, que le siga apareciendo mensajes de odio, de una orientación política que usted no está de acuerdo, o cualquier otro tipo de cosa natural. Sí, cualquier cosa. O sea, uno quiere evitarse esa interacción con ese ser humano. Ya, si usted entra a ver, ah, bueno, no pasó nada. Usted quiso entrar a ver. Y ya, pues eso le cuento, vamos a ver cómo le funciona al cyberboss con su nueva edad. Bueno, con sus inventos curiosos. Marcia, ¿usted usuaria de YouTube activa o no tanto? No es tan amiga de YouTube. Por trabajo, mucho. Todo el tiempo, todo el día. Pero por gusto y entretenimiento, quizás no. Más bien poco, pero sí, obviamente lo uso. Claramente lo uso, pero así que llega todo el día, lo estoy usando. ¿YouTube Premium para usted es herramienta o no es opción? No. No, cero. Si yo le dijera que YouTube está implementando para usuarios Premium, en el momento en Estados Unidos, evidentemente. ¿Y quién sabe cuándo? ¿Qué qué? ¿Y quién sabe cuándo en el resto del mazorcal en el que vivimos? Un nuevo chatbot que es exclusivo para esos usuarios. ¿Usted qué se imaginaría que pueda ser un chatbot de YouTube? Me gustaría preguntar, ¿Oli, búscame un video? No tan así. Cuando usted entra a un video en YouTube, es lo que están probando en Estados Unidos en este momento, es que le pueda hacer, por ejemplo, resúmenes del video que usted está viendo en el momento, que le saque ítems puntuales, que le saque ideas, básicamente que le pueda desglosar un poco el video con base en la información que usted realmente quiere recibir de este video. Ejemplo, Marcela sigue un canal de recetas, por decir cualquier cosa. Que yo cocino un resto. Pero digamos que sí, hoy se puso la sendosa y quiso cocinar. Dice, voy a hacer una receta de cualquier cosa, un lomo. Entonces, usted entra al canal de YouTube, busca cómo preparar lomo con estos ingredientes. Por ejemplo, casualmente le apareció algo que usted estaba buscando, le funcionó. Pero el personaje empieza a hablar y habla y hace una intro de, recuerda suscribirte primero. Dos horas, dos horas. Recuerda que además tengo más... Que obviamente, o sea, lo entendemos, ¿no? Pues porque así son los videos, pero pues uno quiere al grano, al punto, señor. Exactamente. Entonces, digamos que entra el minuto diez con eso y los ingredientes van del minuto diez al minuto diez cero cinco. Y es como los puso a toda... Y habló a toda el man y como que no entendió cuáles son los ingredientes que usted necesita. Usted entra a este chatbot y le pone cuáles son los ingredientes para la receta y se los desplaza. Este video, inicialmente, hizo una invitación a seguirlo en sus demás redes que son tal, en el minuto tal, empezó a hacer esto. Los ingredientes que utilizó son esto, 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 en estas cantidades. Oiga, maravilla. O sea, uno le puede preguntar cosas puntuales sobre el video como tal. Exactamente. Es la idea en este momento. Está en prueba en Estados Unidos. Aún no se sabe cuándo pueda llegar a ser exportada esta innovación, pero se está presupuestando que no sea tan tardío. Dicen también que está únicamente disponible en dispositivos Android. Ok. Aún no se ha anunciado tampoco cuándo pueda llegar a otros sistemas operativos, iOS, o de pronto a un navegador, o aplicativos de YouTube en Windows, o Mac OS, o lo que sea. Aún no. Por ahora, ¿sólo Android? ¿sólo Estados Unidos? Bien interesante. Esperaremos. Basta que me digan bostezos, que me hacen bostezar. Bostezo. No. Bostezo. No. Basta. Bostezo. Andy, ¿usted usa los canales de WhatsApp? No. No me gustan, me parecen invasivos. A mi criterio personal, son muy útiles para muchas personas. Oye, ¿por qué? Pero a mí me parece que son muy invasivos. Por ejemplo, muchas veces, usted que sigue los canales de noticias. Bueno, usted por trabajo, digamos que sí le interesa básicamente cualquier categoría de noticias. Pero una persona del común, que le interese únicamente saber de noticias de fútbol, por decir cualquier cosa, y le lleguen, el presidente de Colombia, Gustavo Pérez, no le va a interesar posiblemente. Y va a decir como, no, chao. En cambio, si le pones, el último gol de James Rodríguez, o James nuevamente en el banco. Digamos que para allá más o menos va la noticia que le voy a contar, y es que pensando en esto, WhatsApp anunció que lanzó las categorías en los canales de WhatsApp. Hasta hace muy poco, usted sabe que usted entraba y le salía un reguero de canales para seguir, y no le salían segmentados. O sea, uno era como, le salía mezclado el artista con el medio de comunicación. Con el equipo de fútbol. Exacto, y uno era como, y uno no sabía realmente cómo, bueno, pero yo solamente quiero saber de deportes. ¿Cómo hago para llegar a las cosas que realmente son de deportes? No pasaba. Hasta hace muy poco. Yo no sé si usted ya lo tiene activo, pero pueden entrar en este momento a sus cuentas de WhatsApp, a la opción de haciéndolo en vivo, en Parlantec, a la parte de novedades, que es donde uno encuentra los canales de WhatsApp. Ustedes ahí le dan en explorar y se van a dar cuenta que ya están segmentados los canales de WhatsApp. Específicamente en siete categorías, venga, le cuento cuáles son. O sea, aquí veo por entrada entretenimiento, deportes, noticias de información, personas, organizaciones, estilo de vida, entretenimiento, empresas y noticias e información. Hay algunos que se repiten. Oye, chévere. Entonces, digamos, porque usted, no sé, puede ser una persona, un empresario, entonces está metido en empresas, pero también está en la categoría de personas. Digamos Shakira. Shakira, por ejemplo. Shakira, de hecho, aparece en varios de las categorías de los canales, pero pues para que lo tengan claro, y pues me parece bien, porque lo que estábamos hablando, uno no sabía cómo llegar a los canales, a mí solamente me importa saber de música o de entretenimiento o de cantantes o de noticias, y uno no sabía cómo llegar a eso si no era buscando uno por uno lo que no se le iba ocurriendo. Ya lo hicieron público para todo el mundo, para que la gente pueda como que interactuar más fácil con los canales, creo que también en búsqueda de eso. A gusto y a criterio y que no se sientan como que spameados, tal vez, con cosas que no les interesa realmente, sino que puedan generar un algoritmo o algo que les genera interacción dentro del app. Vamos a ver. Esperaremos nuevamente. Marcela en este momento está generando muchísimo engagement para sus aplicaciones de sus redes sociales, llámese TikTok, llámese Instagram, llámese WhatsApp. Pero hay algo que yo le quisiera preguntar y retomando un poco lo que hemos hablado en capítulos anteriores. No, pues por favor, volver a empezar esto porque es que yo no le estaba poniendo atención. Por estar scrolleando. No, pero tiene sentido, llegó en un buen momento. Eso sucede, pues en este medio y en esta época. ¿Qué sucede? ¿Que no le pongan atención? No ponemos atención a nuestro entorno muchas veces o actividades en las que estamos o deberíamos estar concentrados por estar scrolleando, viendo el celular, viendo TikTok, viendo videos, viendo YouTube o cualquier otra cosa. Pero hay una nueva tendencia, si se puede llamar así, de muchas personas que quieren implementar algo que se conoce como el modo monje. Si usted entiende lo que hacen los monjes. Digamos que no hay algo particular, un modo en su celular o en sus dispositivos que sea modo monje. No, más bien como una forma de actuar. Un trend que han... De actuar de muchas personas. ¿En qué consiste? En que usted trate de mejorar su concentración en lo que debe realmente hacer, reduciendo el tiempo que usted invierte en pantallas. Así como lo hacen los monjes que se concentran en hacer una cosa en particular y hasta que no acaban o llegan a un objetivo puntual, no se desconcentran de eso. Entonces, ¿cómo se implementa el modo monje en, digamos, en nuestros días? Claro. Usted puede poner, por ejemplo, una franja horaria en la que usted dice, yo no voy a mirar mi celular porque me distraigo. Gente que puede hacerlo. Pero ahí entramos personas como usted o como yo que necesitamos estar pendientes de muchas cosas en el celular, en notificaciones, en redes sociales. Y hay aplicaciones que a usted le ayudan. Por ejemplo, hay una que se llama Freedom que traduce libertad. Y esta aplicación lo que hace es que a usted le permite bloquear ciertas aplicaciones, bloquear ciertas notificaciones e incluso bloquear casi que el uso del celular completo con el objetivo de que cuando usted lo vaya a usar le aparezca un mensaje. Como de, ahora eres libre. Como de, ¿quién dice, estás libre? Úsalo. Todo bien. Pero eso como que hace que sea un doble proceso y que usted como que lo piense y diga, no, vamos a dejar nuevamente mi pantalla de lado. Eso por un lado usted lo puede utilizar en, vea, en Mac, en Windows, en iOS, en Android o en Chrome porque también hay extensión para navegadores. Y eso pues le ayuda a usted que las notificaciones, los push, muchas cosas que a usted le pueden generar distracción de sus labores, pues sean menos invasivas y usted pueda entrar a ese modo monje y concentrarse. Y hay otra que me llamó muchísimo la atención, ya le confirmo el nombre, se llama Forest. A diferencia de Freedom, lo que hace es que le bloquea prácticamente el celular completo. Usted abre la aplicación y entonces a usted le da la opción de escoger un árbol, ¿no? Usted escoge, vea, este árbol me pareció chévere. Ese árbol, mientras usted esté fuera de la aplicación, va a empezar a crecer. O sea, mientras usted tenga la aplicación activa y el celular, digamos, abrió la aplicación y lo bloqueó, lo dejó ahí. El tiempo que la aplicación esté así en segundo plano y usted sin usar el celular... El árbol crece. ...va a ir creciendo. Conforme va creciendo, esta misma aplicación se encarga de plantar árboles realmente... ¡Oiga! Si cumple con el tiempo, que usted establece el tiempo, ¿no? Digamos, una franja de tres horas, igual que en la aplicación anterior. Si usted cumple con el tiempo sin salirse de esta herramienta, Forest promete plantar un árbol de la misma especie, de la que usted escogió en su aplicación, en zonas deforestadas y usted ganará monedas para comprar más árboles virtuales o reales que serán sembrados por Trees for the Future. Si falla, el árbol virtual se muere y usted incumple su propósito. ¡Ay, no! Entonces sería... O sea, esto ya es compromiso con el medio ambiente. Por eso me llamó la atención. Digamos que el objetivo de Forest, particularmente, es que usted combata la procrastinación y encima pueda ayudar al medio ambiente. Chévere. Bueno, Marci. Bueno. Estábamos pasando tan bueno. Sí, señor. ¿Para qué decir? El tiempo, el radio es corto. Y la conclusión es... Que hay que esperar. Así es, sí, señor. Y como siempre nos pueden encontrar en arrobales40colombia en todo lado. Ahí estamos, nos leemos. Estamos pendientes de sus comentarios y nada, nos encontramos en un próximo episodio. Sí, señor, de Parla Anteca. Chao, pues. Ojo por ahí.